Es muy lamentable a veces ver a algunos oficiales retirados desde Miami, como el general Peñalosa, arrastrado a las doctrinas imperiales de querer dominar a Venezuela sobre la base de ideologías decadentes y marchitas que ellos representaron en los años 60 y 70 y 80. Que convirtieron nuestro ejército en fuerzas de ocupación, de dominio del pueblo venezolano y no en fuerzas de liberación, no en fuerzas de protección de nuestro pueblo. Es lamentable cuando uno ve gente que nació en esta tierra venezolana, arrastrado. Ah, bueno, desde Miami, muy bien. Está bien, general Peñalosa, usted sí es valiente. Véngase pa' acá, carajo, a darle la batalla con este pueblo y no a conspirar como un cobarde en Miami. Y se lo digo a usted y se lo digo a los conspiradores de Miami. ¡Cobarde, cobardes, cobardes, mil veces cobarde!